¿Qué pasa con la administración de los fondos de pensiones? De hecho un reciente estudio elaborado considerando la fecha desde octubre del 2002 hasta julio del 2015 habla de que un inversionista promedio que estaría invirtiendo en el fondo A tiene 3.5 puntos más de rentabilidad que un inversionista pasivo que un inversionista que en ese mismo periodo de tiempo se dedicó a tratar de mover sus platas y como se dice tratar de ganarle al mercado. Este dato es bastante decidor para todos aquellos analistas, para todos aquellos consultores que hacen recomendaciones respecto de cómo mover sus inversiones y que en definitiva ellos están apostando una vez más a ganarle al mercado. Al respecto hay que ser bastante claro, los fondos de pensiones son ahorros a larguísimo plazo por lo que una inversión activa en estos casos no es recomendable. Y lo que es más importante, si uno se llega a equivocar las pérdidas patrimoniales son bastante importantes y difíciles de recuperar en el largo plazo.